El mayor desastre en la historia de los Estados Unidos está ocurriendo ahora. Por un lado me sorprende que apenas oigamos sobre ello, que no aparezca regularmente en las noticias. Por el otro, no, no me extraña en absoluto. Parece que cuanto más dramático es un problema con la tierra que pisamos, el aire que respiramos o el agua que bebemos, más hemos aprendido a mirar hacia otro lado. Nos equivocamos, porque tarde o temprano medidas urgentes han de ser tomadas para combatir la tragedia y entonces tenemos que pagar por ello. Este es Kevin Perry, un policía de Las Vegas. Con su coche patrulla acude a una llamada anónima que ha recibido desde un barrio periférico. Nada malo parece ocurrir en este tranquilo área residencial. Pero el crimen ya ha sido cometido y de pronto Kevin descubre la prueba del delito. No uno, sino dos aspersores expulsan agua sobre el césped de una propiedad fuera del horario acordado para ello. La gente no se da cuenta de la gravedad de la situación, declara Kevin. Pero esta ofensa le va a costar a esta persona 500 dólares de multa. Kevin no es un policía normal, es un policía del agua. Patrulla las calles controlando quién no cumple las nuevas leyes sobre el uso del agua. Este no es un antojo burocrático de la ciudad de Las Vegas, sino un intento desesperado de controlar lo que les viene encima, que es ni más ni menos la mayor catástrofe en la historia de la nación. La desertización de todo el oeste americano. Las Vegas, una ciudad construida en medio del desierto que en 60 años ha pasado de tener apenas 25.000 habitantes a casi 2 millones, bien podría esperar tener problemas ocasionales de agua. Pero no es sólo Las Vegas. Policías del agua, tal como Kevin, ya existen en San Francisco, Los Ángeles, San Diego, partes de Tennessee. Las leyes sobre uso del agua son cada vez más restrictivas. Quien quiera tener césped hoy en día en su propiedad tiene que pagar una prima extra. Igualmente existen reembolsos de dinero para quien sustituya su césped natural por césped artificial. ¿Cuál es la razón detrás de tanta nueva ley? Lo que está ocurriendo es que prácticamente todo el oeste estadounidense ha declarado el estado de emergencia. California, Nevada, Colorado, Arizona, Texas, miles de kilómetros cuadrados de tierra agrícola ya se han convertido en desierto. E inmensos ríos como el Colorado, que da de beber a 38 millones de californianos, se están secando hasta el punto de ya no llegar a desembocar en el mar. Este río, declarado como el más vulnerable de los Estados Unidos, ha descendido hasta 30 metros en estas espectaculares fotos. En total, entre la década que va desde diciembre del 2004 hasta noviembre del 2013, el río Colorado ha perdido 65 kilómetros cúbicos de agua. Eso es el doble que lo que contiene el mayor embalse del país, el lago Mead, y los expertos estiman que seguirá perdiendo. Tanto las reservas de agua del lago Mead como las del lago Powell, el segundo mayor embalse del país, han descendido 9 metros sólo en la última década. Las presas de ambos embalses proveen electricidad a casi todo el mundo en los estados del oeste. Pero se duda de si esto va a poder seguir siendo así. Las turbinas de la presa Cuba, en el lago Mead, producen el 56% de la electricidad de todo el sur de California. Con que el nivel de agua descienda a otros 4 metros, los generadores que producen esa electricidad ya no podrán funcionar. Y de que el nivel de agua en el lago Mead desciende progresivamente no hay duda. Si retrocedemos un poco más en el tiempo, descubrimos que en los últimos 30 años el nivel del agua descendió 43 metros. Lo que hasta no hace mucho eran populares destinos turísticos, se han convertido en embarcaderos fantasmas tragados por el desierto. Situación que se repite en otros lagos menores por todo el país, como este otro, el lago Trevis. Hace sólo 10 años, una vivienda aquí costaba una fortuna. El barco lo tenías a la puerta de casa y cuando llovía corría el riesgo de que el lago te inundase el jardín. La misma tubería que tenía 20 o 50 metros de largo para abastecer a tu casa del agua del lago, ahora puede que se extienda hasta medio kilómetro. Estas son dos fotos comparativas del lago Power. Decíamos que el segundo embalse más grande del país, tras el lago Meade, de los 99 kilómetros cúbicos de agua que puede contener, ya sólo contiene 3. Ríos, lagos, embalses, perdiendo su volumen de agua. ¿Cuál es la dimensión y gravedad real de esta situación? Hace ahora un año, en mayo del 2014, el presidente Obama presentó el National Climate Assessment Report, la valoración del gobierno sobre el clima y el cambio climático. El resultado de un estudio llevado a cabo por 300 expertos y científicos líderes en sus áreas de investigación. Había frases que no se leían fácilmente, como esta. La sequía bíblica que afecta el sudoeste americano no tiene precedente desde que comenzaron a tomarse registros en 1895. Según las predicciones, el agua continuará desapareciendo en el futuro. Ciudades, granjas y ecosistemas se verán afectados. Los registros muestran que la última década ha sido la más calurosa en los Estados Unidos desde que existen los archivos. 18 de 19 simulaciones llevadas a cabo sobre cómo progresará el clima indican que el sudoeste americano continuará secándose durante el siglo XXI. Esto no parece ser una sequía de unos años que pasará. Esto parece ser el principio del fin para los Estados Unidos. John Holdren, el consejero sobre ciencia del presidente Obama, predice que el lago Meade y otros pantanos estarán totalmente secos para el año 2050. Los resultados del que probablemente es el estudio climático más importante llevado a cabo por el doctor Edward Cook y sus colegas nos invitan a preguntarnos si todo el sueño del oeste americano no se construyó sobre un engaño. Durante los siglos XIX y XX, millones de personas emigraron hacia el oeste. Se construyeron inmensos pantanos, redes de electricidad y canales de agua cubrieron miles de kilómetros. Las condiciones climáticas para la agricultura, la ganadería y la industria parecían las ideales. Sol, lluvias y un suelo fértil fueron los cimientos para una economía bollante en California y sus estados vecinos. Lo que el estudio del doctor Cook muestra es que esas condiciones climáticas de entonces no eran la norma, sino la excepción. El resultado de su estudio indica que la primera mitad del siglo XX, cuando la mayoría de la infraestructura del agua fue construida, coincide con uno de los periodos más lluviosos de los últimos 1200 años. Usando el análisis de troncos de árboles, los expertos manifiestan que entre los años 850 y 1500 hubo dos supersequías, de una duración aproximada de 200 años cada una de ellas. Los expertos ahora sospechan que puede que estemos regresando a uno de estos periodos. ¿Suficiente para describir la situación de los Estados Unidos como apocalíptica? Caso de que aún no lo sea, desplazamos un poco nuestra atención hacia el centro del país y la fijamos ahora en el agua del subsuelo. Las grandes llanuras del medio oeste. Aquí se produce el 30% de todo el grano del mundo. La mitad del trigo y ganado vacuno que consumen los estadounidenses salen de aquí. Esta es la auténtica despensa del país, sustentada por el mayor acuífero existente en los Estados Unidos, el acuífero Ougalala, de una extensión tan grande como España. Menos nieve, menos lluvias, significa menos agua filtrándose subterráneamente. La disminución de las reservas de agua del acuífero ya han dejado sin trabajo a miles de agricultores y elevado el precio de la comida a índices récord, con el pan subiendo un 50% de precio en sólo seis meses. Resumiendo, menos agua por arriba, menos agua por abajo. La fuerza de la naturaleza siguiendo su curso, más la fuerza de la humanidad haciendo el suyo. Muchos policías del agua como Kevin se van a necesitar para intentar detener lo inevitable, el apocalipsis de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.